En Skydance estamos un novio y luego de tres semanas por fin ya subo video y ustedes se preguntarán ¿Por qué no subías video Skydance? Por una razón muy simple, bueno por varias razones, por ejemplo que estaba ocupado con la escuela, que tenía problemas con mi editor, etc. Pero bueno, eso no importa Hoy vamos a hablar de los restaurantes, sí, es el lugar donde nosotros vamos con nuestros primos, familiares, novia, etc. A comer un delicioso platillo, pero antes que nada, vamos con la intro Como ya les dije, vamos a hablar sobre los restaurantes, en los restaurantes les pasan todo tipo de situaciones Pero en este video vamos a ver algunas de esas situaciones, así que nada, ¡vamos con ellas! Bueno Skydance, ahora vamos con la primera situación, en esta situación está el cliente indeciso Un mozo va a atender a una persona que no sabe decidir entre los tantos platillos que hay Así que nada, vamos a ver un ejemplo de esta situación Hola, bienvenido al restaurante, ¿qué desea? Hola, sí, muchas gracias por la bienvenida ¿Me gustaría mirar esa napolitana? No, 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 mejor no, cancelame esa orden Dame unos espaditos, no, 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 mejor no Un churrasco, no, 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 ¿sabés qué? Una pizza, una pizza No, ¿sabés qué? No, dame un baile No, 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 ya fue Bueno, no sé si yo, a ver qué hay, pastas, no, pasabos, no, 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 una lava, no, tampoco, 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 tampoco Esto, no, 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 pero, disculpame. Esto, nada, no, esto no es poco. Esto tampoco, menos, no soy vegetariano. Esto, no, muchas gracias. No puedo. ¿Una hamburguesa? No, 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 no es buena opción. Es que no quiero tanta las cosas, ¿entendés? Porque quiero un plato, no sé, un plato, un plato. No se que no. No, no se. Ni idea. Quiero una pizza. No, mejor una hamburguesa. Disculpe señor, pero no tarde tanto en su orden porque hay otras personas esperando. Entonces quiero esto. No, mejor esto. No, esto. No, esto. 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 No, mejor un asalto. Bueno, va. No hay nada que pedirle esas de ellas. ¿Sabes qué? ¡Pero no! ¡Pero no! Yo me voy. ¡Me voy! ¡Chao! ¡Chao! ¡Me cansé de tu trabajo! Gente, esta fue una de las situaciones. O guarda ese ejemplo de situaciones no. Ahora vamos a hablar de una que le ha pasado a todo cliente de un restaurante y a la mayoría de nosotros. Vos vas al baño del restaurante y llegas y te llevas con una gran, pero no muy agradable sorpresa. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, gente, ahora vamos en la situación donde una persona devuelve los platos, ya sea porque está caliente, frío, tibio o por esas cosas. Lo malo es lo que puede hacer el chef porque el chef no va a estar muy contento y hay veces que puede perder muchísimo la paciencia. Así que vamos a ver un ejemplo. Otra vez ya van devolviendo todo el plato. Bueno, dame que se lo caliente porque si no... Ah, qué mucha pena. Cinco minutos después. La, 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 la. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno, bueno. Esta me dejó pasar. Después de la próxima me voy. Hacés eso de vuelta y me voy. Más tarde. No, no, otra vez no. Yo me voy. Me doy una mierda. No, no quiero trabajar más. Bueno, gente, ahora vamos a ver la cuarta y última situación y es muy común. Y es cuando estás comiendo algo en un restaurante y hay un mosquito, mosca o insecto así de grande y no puedes comer nada. Vamos a ver un ejemplo. Gracias por la so... ¿Eso es un bicho? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás cargando? No. No, ¿sabés qué? Esto es una falta de respeto. Cero estrellas. Yo me voy de acá y nunca vengo en la puta vida. Chau. Bye. Chau. Bueno, gente, ya estamos en el final del video. No olviden suscribirse, denle like y compartir. Les quiero mandar un saludo a Bautista Mancenido, San Gohan Gamer 256 y Tito Gamer 666. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.